Si es posible obtener órganos huecos durante la fase de curado. Los órganos huecos se van a poder obtener mediante el proceso que denominamos curado lento. Y esto es lo que ha sido aplicado por ejemplo a estos pulmones donde vemos que siendo un órgano hueco con el curado lento conseguimos al final obtener un órgano con una forma anatómica correcta. El proceso de curado lento hace referencia a que va a ser un proceso mucho más largo que el curado normal. Y la base que tiene como explicación este curado lento es que no se va a utilizar durante este proceso el líquido S6. Lo que es el entrecruzador de cadenas de silicona o endurecedor. Este endurecedor o S6 no se va a utilizar durante el curado lento únicamente muy al final para terminar el proceso. El proceso de curado lento se debe iniciar inmediatamente después de que los órganos ya han sido impregnados. Este es el caso de esta primera pieza que es un estómago de oveja que hemos retirado de la cámara de impregnación. Y como se puede apreciar todavía está exudando gran cantidad de mezcla de impregnación. Esta mezcla de impregnación recordamos que está integrada por la silicona S10 y lo que es el elongador de cadenas S3. Esa mezcla de S10 y S3 es una mezcla reactiva y a temperatura ambiente va por sí mismo endureciendo. De tal forma que ya en este momento el curado ya ha comenzado. Estamos a temperatura ambiente y esta pieza si la dejamos mucho tiempo fuera del congelador se convertiría en una pieza endurecida. Pero aprovechamos a que ese curado, esa reacción entre el S10 y el S3 es una reacción lenta para insuflar aire y mantener entonces la forma de ese órgano hueco. Como es ese estómago. Aquí tenemos otro ejemplar semejante donde vemos que mediante la aplicación de aire comprimido se va a poder mantener la forma del órgano. Debemos estar insuflando aire comprimido durante el tiempo que necesite todo el proceso de curado lento. Se va a controlar la presión de aire no excesiva para evitar que el órgano pueda acabar rasgándose, pero sí se aprecia como el órgano va a buscar su forma anatómica adecuada. El principal problema que tiene este proceso de curado lento es que lleva mucho tiempo. Estamos hablando de muchas semanas, meses incluso, que puede llevar el curado total de un estómago como este. Entre 3-5 meses para que esté completamente curado. Otra posible adversidad que tiene este curado es que con el aire comprimido tiende a haber una condensación del líquido, de agua, en el interior. Como son tantas las horas de insuflación de aire, si no tenemos en cuenta esta posible condensación de agua dentro, puede acabar arruinándose la pieza con el tiempo. El proceso de curado lento termina cuando, después de todo el tiempo que es necesario, y esto depende de la pieza, sobre la superficie de la pieza ya no se aprecia que exista exudado de polímero pegajoso. Tenemos piezas en un avanzado estado de curado lento, pero todavía no terminado. Vemos que estos pulmones de oveja siguen exudando abundante mezcla de impregnación, aunque llevan ya varias semanas de curado. En un estado más avanzado se encuentra esta pieza grande, que es un estómago de jirafa, que tenemos en curado lento durante varios meses. Se está inyectando aire comprimido todo el tiempo, y si tocamos la superficie del órgano, todavía se aprecia que existe cierta pegajosidad. No podemos considerar que el proceso esté terminado. El órgano, si lo dejáramos así, podría perder esta forma, con lo cual perderíamos el efecto de mantener su forma anatómica. Para poder finalizar el curado, lo que debemos es, una vez ya no exista este efecto pegajoso en superficie, utilizar el entrecruzador de cadenas, el líquido S6 o endurecedor. Y este líquido S6, normalmente lo utilizaremos, como siempre, en una cámara de curado. No obstante, una opción previa a ello es el poder inyectar, a través de la vía de entrada de aire, una pequeña cantidad de ese líquido endurecedor. Aprovechando la fuerza del aire, se va a repartir pulverizado en el interior del órgano, y así ya se inicia el curado final. En esta jeringuilla hemos introducido una pequeña cantidad de S6 que inyectaremos a través del tubo y que va a repartirse iniciando así ya el curado final. No obstante, siempre habrá que llevar la pieza a la cámara de curado y dejarla allí durante tres días, cuatro días, con el protocolo normal de curado con burbujeo de líquido S6. Finalmente, después de esos días en la cámara, la pieza deberá ser almacenada de forma definitiva en una bolsa de plástico envolvente, ya sin presencia de ese líquido S6, para que el curado totalmente penetre en el interior de las paredes de la pieza. El resultado final, como comentábamos al principio, de este proceso de curado lento son piezas flexibles que mantienen la posición anatómica, como este intestino de cerdo o también como este colo y ciego de un potro recién nacido. Vemos que se ve perfectamente la forma anatómica que tiene este órgano, como es flexible y como es una pieza muy útil que ya está totalmente curada y que puede servirnos muy bien para cualquier utilidad docente.